hola chicos bienvenidos y nada les traemos noticias de formar se activan o comienzan a activarse las balizas están empezando a soltar energía chicos yo creo que se acerca el evento de galactos llega formar chicos yo creo que se están activando por eso, aparte pues el evento seguro será dentro de poquito y también les dejaré el trailer para que vean donde se muestra también la activación mirad, vamos a ver los trailers es donde debemos prepararnos para enfrentarnos a él galactos, el devorador de mundos tenemos que recortar quienes somos storm ironman mística doctor doom seagull wolverine y... yo soy Groot eso es, nuestra guerra más difícil comienza de aquí ahora exploraremos estas tierras recuperaremos nuestros poderes y recobraremos nuestros recuerdos unidos a nosotros juntos derrotaremos a galactos y salvaremos la realidad ¡no! no!